hola amigos es amigo one more 1988 aquí muy 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 feliz al fin después de muchos días me llegó un paquete que estaba esperando desde canadá como podemos ver canadá todo bien machín wow ya tiene muchos días así es que vamos a ver ya lo corté tantito con las tijeras para poder abrir la caja ya que estas casas son muy muy escandalosas y aquí viene el paquete me encanta el forro ya que son igual que yo en un periódico que viene en inglés y en francés porque vamos a ver todo lo que me mandó que me mandó mi todo lo que le compré aunque bueno pues tienen en bolsitas así es que guau se miran mucho mejor en persona que en las fotografías son monedas de eeuu de un centavo wow de verdad me encantaron me encantaron se miran mucho mejor que en las fotografías en la fotografía no les hace no les hace este justicia y aquí en personas se ven muy diferentes una de las que esperaba con mucho anhelo guau miren son de un centavo de varios años de los 1800 esta es una de las que se miraba en mejor condición 1870 y si bien siendo 1847 un centavo también me llegaron monedas de estas mil 866 tres centavos de eeuu me llegaron una esta 1873 tres centavos de eeuu otras otros dos otras tres de un centavo 1851 1850 1847 pero la que más esperaba y la que más más pagué fue por esta hermosa pieza esta hermosa pieza de mil ochocientos nueve es medio centavo haltsen medio centavo como podemos ver y una de las más cotizadas más vendidas por regular se venden arriba de 50 dólares muy feliz ahora ya no más me queda el paquete también ya lo abrí previamente como podemos ver lo corte con las tijeras para poder dar guau rápido y este de aquí de eeuu toda esa viene de canadá como podemos ver ahí está canadá permítame tantito disculpen un movimiento el movimiento ahí está y aquí en este sobre de eeuu como podemos ver viene una hermosa medalla del aniversario de la batalla de los 100 años de la batalla del 5 de mayo transcurrida en puebla guau esta me encantó de verdad no le no le hicieron justicia en la fotografía pero ya en persona se mira extremadamente hermosa así es que ese fue el vídeo de esta ocasión espero les haya gustado si es así por favor comenten califiquen y suscríbanse nos vemos en la próxima transmisión en el próximo vídeo así es que cuídense nos vemos